Miembros de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia en la mañana de este martes realizaron una charla en el licero Cilia Pepín en esta ciudad, en la cual frente a estudiantes del referido Centro Educativo, trataron el tema de las consecuencias de abandonar los estudios. Bueno, esta actividad es una jornada que estamos teniendo nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, de San Francisco Macorí, que están constituidas en una red. Y esta red está llevando estas charlas y conferencias a diferentes escuelas y liceos de San Francisco Macorí para llevar el mensaje de la no decepción escolar. No dejes la escuela, porque si dejes la escuela, ¿qué futuro tú tienes y qué futuro también tiene la Nación Dominicana? Por eso estamos trabajando arduamente a través de esta red con lo que es la Participación Ciudadana y también la USAID. En este orden, el expositor resaltó la importancia de orientar a los jóvenes sobre las serias consecuencias que trae consigo el dejar abandonados los estudios. Le vamos a presentar el camino bueno y el camino malo, ilustrado con imágenes, pero aparte de eso, vamos a tener personalidades específicas como el señor Porfirio Mirelis, que va a dar su testimonio porque él abandonó la escuela. Y muchísimos talentos del país, de la República Dominicana, están abandonando sus estudios, porque le encuentran más amor al dinero, algunos se casan, algunos se dejan influenciar por otros, pero tenemos que incentivar la educación nosotros. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.